Buenas tardes, hoy veremos lo que es la vulva y la vagina, por un servidor Axel Reyes Morales, del Dr. Alfredo Rivera Segui de la clase de anatomía. La vulva es el conjunto de los genitales femeninos, la cual incluye los labios sanginales, el clítoris, la abertura vaginal y el orificio uretral. No hay dos iguales, pero todas están compuestas de lo mismo. Los labios vaginales, los cuales son pliegues alrededor de la abertura vaginal y se dividen en dos. Los labios mayores, que van desde el monte de Venus, rodean la terminación inferior de la vagina y se fusionan entre sí. Vienen aproximadamente 7 u 8 centímetros de largo, de 2 a 3 centímetros de ancho y entre 1 y 1.5 centímetros de espesor. Su superficie externa es rugosa y luego de la pubertad se cubre de vello público, mientras que la superficie interna es lisa. Los labios menores se encuentran por dentro de los labios mayores. Se extienden desde el capuchón del clítoris, formando un prepucio, hasta alrededor del orificio de la uretra, la vagina, y terminan en la llamada orquíra perineal, a pocos centímetros de lano. Su revestimiento es delinto de los labios mayores, pues esta es una membrana mucosa que está rícamente innervada e irrigada, por lo que son más sensibles, del color más rosado, y no tienen glándulas sudoríporas ni folículos pilosos. El clítoris se compone de un tejido esponjoso que se expande durante la excitación sexual. Este tiene miles de terminaciones nerviosas, más que cualquier otra parte del cuerpo humano, y su objetivo no es otro más que el de dar placer. Encontraremos el anatomía del clítoris, el cual es un grande, se encuentra en la parte superior de la vulva, justo donde se juntan los nervios internos. Su tamaño varía, pues puede ser tan pequeño como una arveja, o tan más grande que una ave, y se cubre por medio del capuchón del clítoris. El resto del clítoris se encuentra dentro del cuerpo. Este se va a extender hacia abajo y hacia atrás, hacia ambos lados de la vagina. Esta parte se denomina tranco y cruras, las cuales son las raíces y las piernas, que miden aproximadamente de 13 centímetros de largo. El orificio uretral es una pequeña abertura por la cual se orina y está ubicada justo debajo del clítoris. Ahí se puede ver la imagen en donde se encuentra. El meato uretral está más. El monte de Venus es un montículo carnoso que se encuentra sobre la vulva. Después de atravesar la pubertad, se va a cubrir por vello público. La vagina es un conducto fibromuscular elástico que forma parte de los órganos genitales internos de la mujer y se extiende desde la vulva hasta el útero. La apertura externa vaginal puede estar parcialmente cubierta por una membrana llamada Imen, el cual puede estar o no estar. Su estructura En estado de reposo, la vagina es aplanada y sus paredes se aplican una contra otra en toda su extensión menos en sus extremidades. La longitud de la vagina en los humanos varía de 8 a 11 centímetros como promedio. Tiene en su cara anterior una longitud de 7 centímetros y en su posterior, que es la más larga, mide 9 centímetros. Sin embargo, ésta puede dilatarse, aumentando su longitud 3 o 4 centímetros más. La pared vaginal se divide en tres capas, las cuales son Una túnica mucosa, la cual está formada por numerosos pliegues transversales llamados arrugas o pliegues vaginales. Son diferentes en su forma y grosor según la especie y en ocasiones se llegan a cerrar por completo la luz vaginal. Esta tiene dos capas, el epitelio, el epitelio escamoso estrés picado mucoso, tiene un grosor variable y la lámina propia es el tejido laxo conjuntivo que une el epitelio con las capas musculares. La segunda capa es la túnica muscular, en la cual posee dos estratos diferenciados, uno interno compuesto de fibras circulares y uno externo que es más grueso y ese está compuesto por fibras longitudinales. El músculo bulbo esponjoso forma el esfínter que cierra la vagina, se trata de células musculares esqueléticas y su tercera capa es la túnica adventicia, la cual se trata del tejido conectivo lacio que mantiene un glan prexopenoso. Aquí podemos ver un corte transversal completo de la pared vaginal, se muestran solo dos capas, la mucosa y la muscular, se debe a que la adventicia se encuentra de una forma más profunda. Y no se nota en este corte. Su irrigación e inervación es por dos, el riego sanguíneo, la vagina recibe su riego sanguíneo por la arteria vaginal y de ramas de la arteria onerina, rectales medias y pudendas internas. Su inervación es la siguiente, la parte alta recibe inervación del plexo útero vaginal, mientras la parte distal la recibe del nervio pudendo. Entre sus funciones vamos a destacar tres de ellas. La secreción. Sabemos que la vagina es una vía para que el sangrado y el tejido menstrual abandonen el cuerpo. Para evitarlo se utilizan tampones, copas o compresas para absorber esos fluidos. El flujo vaginal proviene del útero, del cuello uterino y de las propias secreciones del epitelio vaginal. Estas secreciones pueden aumentar durante la excitación sexual, la ovulación, la menstruación y durante el embarazo. Se puede ver una imagen en la que hay como una secreción normal de la vagina. Esta es blanca, escasa o abundante y es ocuosa durante la ovulación. Su segunda es la actividad sexual. Esta concentración de terminaciones nerviosas cerca de la apertura vaginal suele producir sensaciones placenteras cuando es estimulado durante la actividad sexual. Y muchas mujeres adicionalmente derivan placer de la cercanía y la sensación de plenitud durante la penetración. Pero además de la penetración, existen otras maneras en las que se puede recibir placer a través de la estimulación vaginal, como la masturbación o el sexo oral. Durante la excitación sexual, y particularmente con la estimulación del clítoris, las paredes de la vagina se lubrican. Esto ocurre después de unos 10 a 30 segundos de la excitación sexual y aumenta cuanto más tiempo se excita a la mujer. Esto sirve para reducir la fricción o el daño que puede ser causado por la inserción del pene u otro objeto en la vagina durante la actividad sexual. La tercera función es durante el parto. La vagina va a proporcionar el canal para que el recién nacido pueda salir y comenzar su vida independientemente afuera de la madre. Cuando el parto se acerca, pueden tener algunos síntomas, tales como la descarga vaginal y la ruptura del sacognótico. Es cuando dicen que se les rompe la fuente. Cuando el cuerpo se prepara para el parto, el cuyo uterino se reblandece, se adelgaza y se mueve hacia adelante para ponerse de frente, y puede comenzar a abrirse. Esto va a permitir al feco que se atomode o caiga dentro de la pelvis. El feto comienza a perder el soporte de la cervix cuando las contracciones comienzan, y con la dilatación cervical, alcanza el diámetro de los 10 centímetros para acomodar la cabeza del feto. La cabeza se va a mover hacia el útero, hacia la vagina, y la elasticidad de la vagina permite que se ensanche las suficientes veces para dar luz al bebé. Gracias.